Alerta Venezuela, alerta, última hora. Yo escuchándote, más bien he tomado una nueva decisión. Vamos a suspender las clases en todo el territorio nacional, en los 23 estados más en Caracas. Todo el territorio nacional, suspensión de clases. Suspendidas las clases, miércoles y jueves, en todo el territorio nacional. Suspendidos los vuelos, suspendidas las embarcaciones, a tomar precauciones. El ciclón no es juego, alerta máxima mi gente.